Este domingo 14 de junio, la Iglesia Católica celebrará la fiesta del Corpus Christi. La Santa Misa, a puerta cerrada, se realizará en la Catedral de San Isidro del General a las 9 de la mañana y luego se realizará un recorrido por varias comunidades del Cantón. El orden del recorrido será así. Cristo Rey, Aeropuerto, Lomas de Cocorí, Sagrada Familia, Pavones, la ceniza y la angostura. Se pide salir a la puerta de las casas, respetando los protocolos de salud, pero mostrando pañuelos, globos o mantas para saludar el paso del Santísimo este 14 de junio.